Ocho El círculo mágico de Doris se ha trasladado hoy hasta Los Villares, un lugar que para mí es la primera vez que vengo, pero es muy bonito. Esto tiene futuro, porque el futuro es esto, el campo, la naturaleza, el agua, agua salada a la piscina. Así que estamos en un lugar maravilloso. Y hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a una persona con unos poderes tremendos. Porque yo siempre en el programa El círculo mágico de Doris digo, ¿tú qué don tienes? Pues la persona que tenemos hoy en el programa tiene un don, pero un don súper, súper don, súper don. Bueno, pues sin más voy a presentar a alguien con ese don. Antonio Montiel, el retratista o el pintor de las estrellas y de algo más que las estrellas, de Los Reyes también. Hola. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo estás, amor? Encantado de estar contigo. Y yo encantado de poder volver a verte, porque sí que cuando nos hemos encontrado, he dicho, Doris, si yo ya te conozco en Madrid, en alguna entrevista o en alguna televisión. Es verdad. Fíjate quién nos iba a decir que después de los años nos íbamos a encontrar. Me íbamos a encontrar, además aquí. Y además, que no han pasado los años por ti. No. Porque yo cuando te he visto, digo, si le conozco, le conozco. Tú crees que fue ayer. Sí, pero el tiempo pasa, el tiempo pasa y bueno, y los años también, ¿no? Está claro. Lo bueno es, fíjate, un hombre de 80 años puede tener la energía de uno de 30. Y uno de 30 puede tener la energía de uno de 80. Totalmente. Por lo tanto, los años no es en la piel, los años están aquí. Claro. Y en el corazón. Claro. Y tú me transmites que estás estupendo. Y fíjate que ya he cumplido 50, ¿eh? No me digas. Hace unos días, nada más. Y además con una fiesta maravillosa que me celebraron en mi Málaga natal. Qué bien. Sí, porque tú eres de Málaga. De Málaga. Bueno, nací realmente en Antequera, pero fue de una forma... Uy, los borbones. Sí. Y además un sitio de arte total, ¿no? De arte, arte. Lo que pasa es que nací circunstancial, pero he vivido siempre en Málaga. Hasta que ya con 22 años me fui a la residencia que tengo ahora, que es en Madrid. Ah, es cierto. Pero sin perder nunca el contacto con Málaga, Andalucía y con todas mis raíces. Fíjate, yo te puedo decir mi experiencia. Yo soy de Villamartín. Ajá. Yo he nacido en Villamartín. Sin embargo, pues he vivido 28 años en Madrid. Ahora estoy viviendo en el bosque. Y yo creo que el andaluz les ocurre como le ocurre a los gallegos. Que tenemos siempre la morriña de la tierra. Sí, es verdad. Y yo ya en esta especie de prejubilación, que tengo que decir a la gente que no piense ya en jubilación, estoy súper joven, también falta mucho, decidí venirme aquí. O sea que yo creo que los andaluces siempre tenemos esta especie de morriña. Y puedo decirte que estoy entre Madrid y Andalucía. Y muchas veces mi corazón no sabe qué ocurre. No sé si soy madrileña o no sé si soy andaluza, pero estoy compartida al dato. Sí, pues eso me pasa igual. Oye, una cosa. A mí me gustaría un poco, ya que nos hemos reencontrado, que el público, sobre todo toda la gente de la Sierra de Cádiz, sepa un poquito de ti. Sí. ¿Por qué empiezas a hacer retratos y por qué tu don, porque tú tienes don, el universo odioso ha dado un don. Sí, tú lo dices, seguro. Evidentemente, yo he visto tus retratos, que los he visto y además te he visto muchas veces en televisión, has pintado, has retratado, has pintado el retrato de la reina, del rey, de Sofía de Juan Carlos. La reina de Inglaterra, que fue una de las cosas más importantes que me pasó, Fidel Castro, la esposa del presidente de México de Salinas de Gortari, Montserrat Caballé, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, mucha gente. Hay la de Rocío Jurado, como está bueno, y sobre todo nuestra querida Lola Flores. Cambié, la pinté, la pinté para una serie que hice en la revista Lecturas, denominada Las mujeres diez españolas en tres dimensiones, que fue una serie que me abrió mucho el conocimiento para que me conociera mucha gente. ¿Y lo del retrato es una técnica o eso ya te viene tu don, te viene desde pequeño? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer retrato? Lo he contado muchas veces en televisión, pero no me importa contártelo otra vez. Yo, cuando tenía tres años y medio, vi en una portada de una revista que trajo a mi casa a mi padre, un retrato de Marisol, de Pepa Flores. Y fue tal el impacto que me causó, ya ella entonces, con unos 19 o 20 años, que me provocó tal impacto que intenté copiar aquella imagen repetidas veces, hasta el punto de que me la aprendí de memoria. Y la gente, cuando venía a mi casa, veía aquellos dibujos, mi madre lo mostraba, y la gente sabía, decía, pero si es que es la cara de Marisol. Y decía, mi madre, pues esto lo ha pintado mi hijo, mi Antonio. Dice, pero es increíble, pero es que se parece completamente, ¿no? Y eso fue lo que poco a poco hizo que el retrato se hiciera en mí, hasta tal punto de que, bueno, ya con seis años empecé a ganar los primeros concursos de dibujo infantil, luego ya después juveniles, y a la edad de 14 años hice mi primera exposición individual, porque la primera fue a los 12 años ya en colectivas, y ahí ya, pues, progresivamente. O sea, que no te han enseñado una técnica ni nada, sino que eso te viene de nacimiento. Cuando tenía 10 años entré en la Escuela de Arte y Oficios de Málaga, y luego ya después estuve también en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sí, pero era algo que yo ya lo llevaba en acto, sí. Yo te definiría, porque cuando he visto tu retrato me he quedado impactada, fíjate que te he comentado hoy, yo cuando estuve y vi las catarras de Iguazul, no sabía cómo expresar qué es lo que sentí cuando la vi, pues me pasa con tu retrato. Yo definiría que eres el Dalí de los retratos. Bueno, Dalí, era abstracto y tú eres retratista. Bueno, era más que abstracto, era surrealista. Surrealista. Porque hacía todo como muy real, pero en sitios irreales, ¿no? Mezclando esas irrealidades, ¿no? Pues ya que hemos sabido un poco de cómo es, cómo empezaste, cómo ese don empezaste a hacer los retratos, yo siempre digo en mi programa, tú como la famosa se puede hablar en tu vida privada. Sí, no me importa tampoco. No me importa. No, no, no. Sí. ¿Casado? Sortero. Ay, qué bien. Tenemos esperanza, entonces. Bueno, yo no porque estoy casada, pero si me divorcio tendría esperanza, ¿no? Sí, claro. Porventulista, por favor. Por supuesto. Vale. Y una cosa, ¿qué es lo que te gusta más hacer en la vida? ¿El hobby? ¿Viajas? ¿Sales? ¿Entras? ¿Qué cuesta? Bueno, si me gusta mucho viajar, me parece que es algo muy bonito. Oye, tenemos la moja con tu vida. Pero también, fíjate, a lo largo de mi vida, después de que siempre te preguntan qué es lo que te gusta hacer, o leer, o ver cine, o teatro, todo eso me encanta. Pero también me gusta mucho la vida contemplativa, ¿eh? Fíjate, o sea, te busco a Ana Cora. Sí, es decir, el tener la capacidad de no hacer nada y observar, que es muy importante. Yo creo que la gente pierde mucho el tiempo, a veces también, en querer hacer muchas cosas, ¿no? Cuando a veces la observación es la que te da el conocimiento. Estoy de acuerdo. Oye, hablando de conocimiento, tú con esa sensibilidad que tienes, ¿cómo ves tú el mundo, bueno, el mundo, cómo ves España, o cómo ves en general ser humano? Vamos a hablar más globalmente. ¿Tú crees que estamos en un momento bueno? Bueno, yo creo que estamos, digamos, antes tú y yo lo hemos comentado. Yo creo que efectivamente, cuando se habla de crisis, más que una crisis general en cuanto a cuestiones económicas y todas esas cosas, que es sobre todo lo que la gente se fija, yo creo que lo que estamos es una cuestión de una crisis de valores. Es decir, hemos llegado a un punto en que el ser humano realmente no sabe de verdad lo que quiere. Y hay una gran, como decía Jesucristo, no es la maldad del hombre, sino la ceguera. Vivimos en un mundo de ceguera. Y entonces, esa ceguera es la que hace que existan las guerras, que existan esas codicias, esos deseos de tener tantas cosas, como si luego te lo fueses a llevar. Entonces, creo que la ceguera es el mal del mundo, no es la maldad la que hace al hombre, sino la ceguera. Qué bien lo que acabas de decir, porque efectivamente yo creo que estamos en un mundo materialista, porque todos, todos los políticos del mundo podrían tener la solución en sus manos. Hay que ver lo que acaba de suceder, esa guerra tan sin sentido. Cuánta gente ha muerto, cuánto... Y todo es porque negocia, la guerra es un negocio. Porque son cuestiones muy económicas, muy de intereses, ¿no? Pero si a la hora de la verdad no somos nada, solo es un tránsito. Entonces, es absurdo, es absurdo pensar en que nos vamos a llevar nada. Es decir, vemos la muerte de otras personas, creemos que vamos a ser eternos. Entonces, en el fondo, si lo que deberíamos de ser es ayudarnos unos a los otros para el tiempo que estamos aquí, que en el fondo es muy corto, estar lo mejor posible, ¿no? Y además no solamente, sino compartir. Sí. Porque claro, si todos los países del mundo compartiéramos, y por ejemplo, en vez de gastarse tanto dinero en guerras y en todo lo que es las fábricas... Porque claro, si tú tienes una fábrica de armas, hay que gastar esas armas. Totalmente. Entonces, ¿por qué el ser humano no de una vez ya reacciona y dice, no, basta ya, hay que compartir? Si hay una tarta, vamos a compartirla que todo el mundo pueda comer. Yo estoy de acuerdo. Sí. Por eso te he preguntado que a mí en mi programa, el Círculo Mágico de Doris, me gusta dar mensajes positivos y, por supuesto, también reivindicar que vas allá con tantas causas. Es verdad. Oye, es curioso porque yo te he preguntado que si no eres, me dice que eres Virgo. Virgo. Bien. Yo, en este programa, el Círculo Mágico de Doris, te vas a comprometer a que te tengo que hacer una próxima entrevista. Pero ahí, en esa próxima entrevista, te voy a hacer la carta astral y el estudio kármico. Hemos estado antes hablando y a ti te entusiasma esto. Sí, me encanta, me encanta. A ver qué descubrimos en esa carta astral. Venga, me encantará. Yo hoy también me he traído las cartas y me he traído esta llave, preciosa, una llave. Esta llave, simbólicamente, que abre los caminos. Ya ves que yo llevo una llavecita puesta y, por si hubiera algún camino que esté cerrado para ti, con esta llave, desde luego, se van a abrir todos los caminos. Qué bien. Luego te la voy a ritualizar y te la voy a dar. Me encantará. Y en la segunda parte del programa, estén también atentos, porque en la segunda parte del programa voy a echar las cartas a Antonio Montiel. Oye, me encanta el apellido Montiel. ¿Es apellido o es...? Es auténtico, sí, porque hay gente que puede creer que por aquello de que Sara Montiel, una artista tan conocida, pues me haya puesto ese Montiel, pues no, es auténtico, auténtico. Mi padre se llamaba Montiel, de primero también. Antonio Montiel. González. Eso es, González. No es que has elegido Montiel porque sonara así, como te decía. A Sara Montiel también la pintaste. Sí, la pinté en dos ocasiones, una incluso en directo en un programa de Castilla-La Mancha, que llevaba Teresa Viejo. Y hay dos cuadros míos en el Museo de Campo de Criptana, de ella. ¿Tú estás de acuerdo en que dice que ha sido uno de los rostros españoles, uno de los rostros, a lo mejor ya el cuerpo no era alta, ni esbelta, ni nada, nada, pero dice que de cara ha sido uno de los rostros más bonitos... Pero del mundo. Del mundo. Sí, sí, y es verdad, tenía una cara, es que era impresionante, cuando salía a la pantalla simplemente la cara de la Sara ya llenaba... Sí, sí, es cierto, porque tenía una forma de mirar, una sensualidad, un corte de cara, un gesto, todo eso era única. Oye, yo he tenido mucha suerte de poderme reencontrar contigo aquí en Los Villares, porque sí que has venido a la presentación del libro de feria... Del libro y cartel. Eso, te iba a decir, el libro de feria, en el cual el cartel de la feria lo has pintado tú. Efectivamente. Pues, ¿cómo va el cartel? ¿Qué figura tiene el cartel? Pues bueno, pues como se trataba de Villamartín, y aparte además por mi vinculación también a haber hecho tanta obra de carácter religioso, de pintura sacra, pues he decidido que lo mejor que podía dar para Villamartín era reflejar en él a la imagen de la alcaldesa perpetua, la Virgen de las Montañas. Y entonces el cartel de Villamartín, pues de este año, lo que aparece es el rostro de la Virgen de las Montañas. ¿Tú sabes que la Virgen de las Montañas, la ermita, la habrás visitado? Todavía no, todavía no. ¿Tienes que visitarla antes de irte? Sí, por supuesto. Porque además hay un libro donde tú pides esas peticiones, y yo recuerdo que siempre desde pequeñas, porque nosotros, ya te digo, yo soy de Villamartín, mi padre, junto con mi madre y la familia, nos íbamos a pasar en las montañas, pues lo que es pasar el fin de semana, uy, perdón, el fin de semana, la semana, un sábado, un domingo, entonces no se pasaba el fin de semana, no teníamos ni tienda de campaña, íbamos y veníamos. Y yo tengo una fe ciega en la Virgen de las Montañas. Tengo algo muy importante que me pasó con una estampita de la Virgen de las Montañas. Mi padre la llevó en la guerra del 36, que se la regaló mi madre, esa estampita me quedé yo con ella, no se veía nada, porque fíjate tú, desde el 36, y de una manera que no sé qué ocurre, yo no sé si es milagro, no sé si es algo paranormal, la figura de la Virgen de las Montañas, que no se veía, ha empezado poco a poco a verse la cara, y se ve la cara como si la estampa fuera actual, ahora mismo. Así que, esa carta de la Virgen de las Montañas, yo voy a intentar tenerlo, y ese lo voy a conservar, como este encuentro, tuyo y mío, y que has pintado hoy a la Virgen de las Montañas, que seguro que será una belleza, yo no lo he visto y estoy deseando verlo, esta noche lo veremos, luego lo vemos. Bueno, pues como en televisión, el tiempo siempre es muy rápido, parece mentira que es rapidísimo, pues vamos a dar un pasito a la publicidad y volvemos, y atención, volvemos con... ¿Qué le depara al futuro? Antonio Montiel, que querrá preguntar a las cartas, el regalito de la llave abre camino, no se vaya, que va a ser muy interesante a la segunda parte. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!